Séptimo Encuentro Estudiantil Medicina de Precisión Un día dedicado a la medicina de precisión Bienvenidos al Séptimo Encuentro Estudiantil del Instituto Nacional de Medicina Genómica En el IMEGEN ya es una tradición que año con año sus estudiantes presenten el avance de sus investigaciones que se han realizado dentro de nuestros laboratorios Durante los últimos dos años la pandemia nos ha obligado a investigar nuevas formas de realización de este encuentro y estas nuevas formas siempre han brindado la oportunidad de generar cosas positivas y una de las más importantes es que también se compartan trabajos de estudiantes mexicanos que se encuentran realizando estudios de posgrado fuera de nuestro país En este año estos trabajos incluyen investigaciones que estudiantes realizan en Europa y en otros países en América Latina Asimismo damos la más cordial bienvenida a aquellos estudiantes de otros países, en este caso Cuba que han enviado trabajos para mostrarnos qué es lo que realizan en sus instituciones en ese país Este año el tema central del encuentro estudiantil es la medicina de precisión Se recibieron un total de 46 trabajos, 30 de los cuales fueron seleccionados para su presentación en formato oral 10 de licenciatura, 10 de maestría y 10 de posgrado, todos ellos en modalidad virtual Los temas de este año abarcan desde enfermedades neoplásticas, enfermedades infecciosas y enfermedades psiquiátricas Tres de las grandes áreas en las cuales la medicina de precisión tiene un gran impacto actualmente Sin más, yo los invito a que disfruten de este evento Es una gran oportunidad de intercambio a pesar del distanciamiento Y pues que gocen de todo lo que ustedes puedan aprender de cada uno de ustedes mismos Es una oportunidad que tienen para interactuar y conocer del trabajo que hacen los demás Y dar a conocer del trabajo que ustedes están haciendo Bienvenidos y gracias por su atención Luis Alonso Herrera es director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica de México Realizó su doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM Y cursó un postdoctorado en el Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina En la Universidad de Stanford, Estados Unidos Durante 10 años, estuvo al frente de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Cancerología, INCAN Desde donde logró gestionar la Clínica de Cáncer Hereditario El Centro de Investigación en Prevención Así como las Clínicas de Prevención en Torreón, Monterrey y Puebla Bienvenidos a la conferencia magistral del séptimo encuentro estudiantil Direcciones Futuras en la Medicina de Precisión Agradezco al comité organizador de este séptimo encuentro estudiantil Medicina de Precisión Dentro del Instituto Nacional de Medicina Genómica Por invitarme a compartir algunas reflexiones y consideraciones sobre lo que es la medicina de precisión en nuestro país Inicialmente, compartiré con ustedes algunas definiciones de medicina de precisión Para dar pie a algunos ejemplos en donde la medicina de precisión ha sido clave para el desarrollo de nuevos métodos de tratamiento O nuevas medidas de intervención en el área clínica en algunos tipos, en algunas enfermedades que afectan a nuestra población Y finalmente, compartiré con ustedes algunas consideraciones de lo que creo debe ser la medicina de precisión en nuestro país Como ustedes saben, la medicina de precisión es un concepto que tiene como objetivo brindar el tratamiento correcto en el momento correcto Siempre a la persona correcta ¿Qué quiere decir esto? Como pueden ver ustedes en esta diapositiva, en la parte superior El tratamiento estándar de cualquier enfermedad y en este caso aquí se ejemplifica con pacientes con cáncer de colon Estaban manejados o eran manejados a través de una terapia generalizada para todos ellos Sin importar las condiciones o las diferencias genéticas o las características histopatológicas Que pudiera representar cada tipo de tumor que cada uno de estos individuos pudiera estar portando A todos ellos se les daba el mismo tratamiento homogeneizado y el mismo manejo El resultado lo pueden ver ustedes aquí en estos tres tipos Una población que es esta de acá, los individuos en verde En los cuales el tratamiento tuvo un efecto y hay una mejora en la condición del paciente Otro resultado es el de en medio, como ustedes pueden ver en estos individuos que tienen una mezcla de colores En donde después de haber sido tratados estos pacientes No tienen ningún efecto el medicamento que se les otorgó Y finalmente existe otro grupo, tal vez más pequeño En este caso representado por el individuo que está aquí con color rojo En donde además de que no pudo haber tenido efecto ese medicamento Sí provocó una serie de efectos adversos Que al final concluyeron en que esta persona no pudiera seguir siendo tratada con este medicamento El resultado de todo esto es que se implementaba un gran esfuerzo Y al final de cuentas el rendimiento o la eficiencia de estos tratamientos era pues muy marginal Provocando en algunos casos incluso mayores efectos adversos que la misma enfermedad La medicina personalizada o ahora la medicina de precisión como ustedes la quieran introducir Maneja entonces el concepto de que cada uno de estos pacientes Que conforman este grupo de individuos enfermos con cáncer de colon Tienen características que los hacen diferentes a cada uno de ellos De tal forma que podemos caracterizarlos a través de distintos biomarcadores Que pueden ser DNA, un análisis de sangre, orina, tejido, proteínas Y nos puede hacer el que nosotros podamos categorizar en grupos distintos a cada uno de ellos Y entonces sí, otorgar un tratamiento distinto a cada uno de estos grupos De tal forma que la terapia como ustedes ven aquí en esta gráfica En esta caricatura Pues le vamos a brindar el medicamento verde a los individuos que tienen características Que hacen que los podamos agrupar acá en verde Y a los individuos que por alguna razón presentan o son mucho muy sensibles a este tratamiento verde Pues se le puede otorgar una opción terapéutica que reduzca el efecto adverso Y que además tenga un efecto positivo en su manejo Y obviamente pues habrá la combinación de estos individuos en los cuales Pues se pueda manejar con una mezcla inclusive de tratamientos diversos Que vayan conduciendo al efecto final Que es la mejoría en su calidad de vida En este caso en los pacientes con cáncer de colon De tal forma que al final el resultado que nosotros vemos Que los clínicos ven en su práctica Es que cada uno de estos individuos pertenecientes A alguno de estos grupos El resultado es positivo Y va a tener una mejoría posterior A que se le otorgue ese medicamento Ese manejo, esa terapia Y se le brinde una mejoría en su calidad de vida Este es el concepto Que rige a la medicina personalizada O a la medicina de precisión ¿Cuáles son las metas entonces de la medicina de precisión? Una de las primeras metas pues es la generación de modelos Para poder analizar riesgos distintos Y poder categorizar a los distintos individuos en grupos Para que justamente puedan ser manejados de una u otra forma Otra de las metas que tiene actualmente la medicina de precisión Es la utilización de biopsias Que no necesariamente sean obtenidas de una forma invasiva en el paciente Sabemos por ejemplo que en los pacientes con cáncer Muchas veces es difícil tomar una biopsia del tejido afectado Para poder procesarla Y ver qué tipo de biomarcadores presenta ese paciente Ese tumor en específico de ese paciente Y entonces categorizar su riesgo Y definir el tratamiento Esto se ha tratado de resolver con el uso de la biopsia líquida Para la detección temprana inclusive de los tumores más frecuentes Esto implica el uso de distintas metodologías ómicas La más conocida la secuenciación de exoma o el genoma Pues se ha utilizado para tratar de guiar el tratamiento Incluso en los más recientes éxitos de tratamiento Que incluyen inmunoterapias en pacientes afectados Con algunos tipos específicos de cáncer Y lo que esto pues nos lleva O lleva sobre todo al grupo de bioinformáticos Que se involucra en el manejo de los datos Que se generan a través de la evaluación de los tumores O de los individuos De las muestras de los individuos Pues son algoritmos Que puedan predecir con precisión Las consecuencias que tienen Esas variantes que se ven Sobre todo a nivel genético En el manejo O en la conclusión del manejo Al que son expuestos cada uno de estos pacientes De tal forma que ustedes pueden ver Que la medicina de precisión Pues se basa en dos grandes Dos grandes sostenes Dos grandes pilares Uno de ellos es Las metodologías O corresponde a las metodologías Por las cuales se generan datos Y se proponen nuevos biomarcadores Y son todas estas metodologías De las ciencias ómicas En las cuales Pues a través de El análisis del genoma O el análisis del proteoma Incluso el análisis De cómo se transcriben esos genes Permite generar tal cantidad de datos Que puedan ser asociados Con las enfermedades per se Es decir, con su diagnóstico O bien con la respuesta al tratamiento Y esto se hace A través del otro gran pilar Que es el análisis bioinformático Entonces El tratamiento de precisión Después de haber hecho Todos estos estudios Estos análisis Y sobre todo Las asociaciones Que permiten Pues Postularse Después De que Con el estudio Informático De los datos Que se generen En el laboratorio Se permita Pues puede hacerse Una selección Del fármaco Adecuada O bien La selección De la dosis Adecuada O bien El momento Más preciso Para administrar El tratamiento Y sobre todo También Que esto es fundamental Para darle seguimiento A la calidad de vida En el paciente Es una recomendación De un posible Tratamiento secundario En vez de En casos En los cuales No exista Un efecto Un efecto Deseado O bien Un tratamiento Alternativo Cuando se presenten Efectos secundarios Pues que vayan O que generen Muchas complicaciones En la calidad De vida De los pacientes Que son tratados De esta manera Les voy a dar Un ejemplo Que es Tal vez Uno de los ejemplos Más claros Sobre el manejo De pacientes Con cáncer Y que Justamente Al usar este concepto De medicina De precisión Se ha logrado Extender La esperanza De vida De unos cuantos meses A pues Ya casi Años Bueno Más bien Años Varios años Posterior Al diagnóstico Y esto es el caso Del melanoma Metastásico Que es uno De los cánceres Más agresivos Que existe Para los seres Humanos Y que Pues hace Pues no mucho Tiempo Hace no mucho Tiempo En el año 2009 El tratamiento De este Cáncer Pues otorgaba Cuando mucho Nueve meses De esperanza De vida Posterior al tratamiento Actualmente Actualmente Con el desarrollo De estas Nuevas Terapias Que van dirigidas A blancos Específicos Y que se pueden Administrar A una Población Específica De estos Pacientes Con Melanoma Metastásico Pues hay casos En los cuales La Sobrevida Se ha llegado A tener Hasta 40 meses Posterior al Diagnóstico Vean ustedes Como Esta diferencia Que existe Pues de Como se manejaban Hace una década Este tipo De tumores Después de Aplicar Primero Que nada El desarrollo De estos Medicamentos Basados en el Conocimiento De la Biología Del tumor Pues ha Permitido Justamente Tener Un éxito Pues mayor En el manejo De tumores Tan agresivos Como puede ser El melanoma Metastásico Sin embargo Pues no todo Es Miel Sobre Ojuelas Como se suele Decir Ya que Hasta el momento Y esto es Basados en un Estudio que se Realizó en el Reino Unido En donde Se investigó Cuántos Pacientes De Con cáncer Podrían haber sido Manejados Con este tipo Con este concepto De Medicina De precisión Y una vez que sean Manejados de esta forma En cuántos de ellos Hubo éxito En el tratamiento Pues como ustedes Pueden ver Realmente De todo el universo De pacientes Que presentan Algún tipo De cáncer Alrededor del 10% El 11% Pudieron ser Sometidos A un tratamiento De precisión Esto se debe A que Las características De su tumor Solamente En ese pequeño Grupo Correspondían A pacientes Que podrían Haber Que bueno Que podrían Responder A un tratamiento Disponible En ese momento Y que estuviera Dirigido A la característica Del tumor Que portaban Y de ese 11% Solo El 4% Obtuvo Una respuesta A dicho Tratamiento Esto quiere Decir Que justamente En una de las áreas Donde la medicina De precisión Ha sido Investigada De una forma Pues muy Exhaustiva El efecto Que tiene En el manejo Diario De los pacientes Con cáncer En el manejo Al que se enfrentan Los médicos En el día a día Pues ha sido Realmente Todavía Pues No tan Eficiente Como nosotros Deseáramos Esto no quiere decir Que el concepto No es válido Esto simplemente Quiere decir Que hace falta Mucho más Investigación Para conocer Las características Biológicas De los mismos Tumores Que afectan A distintos Pacientes Cuando me refiero A los mismos Tumores Es el mismo Tumor Que se presenta En distintos Pacientes Puede representar Una enfermedad Muy diferente Entre uno Y el otro De tal forma Que el manejo Actual Pues no permite Como lo Demostró Este estudio Que el 100% O que bueno Inclusive Ni siquiera Pensar En el 100% Sino en una Proporción Más allá De la mitad De los pacientes Puedan gozar De los beneficios De la medicina De precisión Esto es Lo que pues Ha sido Criticado Por muchos De los grupos Que no necesariamente Están de acuerdo Con el desarrollo De este concepto Y además Pensando en que Los medicamentos Que se utilizan Para estos pacientes En la mayoría De las ocasiones Su costo Es muy elevado No obstante De que Resulta Costoso El manejo De estos pacientes Pues el tener éxito En el 4% De una población Que en muchas ocasiones No tienen Ningún tipo De opción Viable Ningún tipo De opción Que les brinde Una mejoría En su calidad De vida Pues es Una proporción Muy 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 Aceptable Sin embargo Creo Y aquí es donde Ya empiezan Pues algunas De mis Consideraciones Que tal vez En países Como el nuestro En donde La implementación De la medicina De precisión Se vea Un poco alejada Porque No solamente Basta tener Las características Bien definidas Las características Biológicas De los tumores Bien definidas Y saber Qué biomarcadores Son importantes Para detectar Al paciente Idóneo Que va a responder Al medicamento Que va dirigido Precisamente Contra ese tumor No basta Nada más eso Hay que tener También Acceso A los medicamentos Y este es otro tema Que Pues ya Se Separa un poco Del objetivo De esta charla Pero que sí Va de la mano Con el objetivo Final Que tiene la medicina De precisión Que es brindar El mejor medicamento Al paciente Correcto Y en el tiempo Correcto Muchas veces El acceso De estos medicamentos Es muy restringido Es muy restringido De tal forma Que tal vez La base Sobre la cual Se puede cimentar El concepto De medicina De precisión En un país Como el nuestro Sea no No tanto El tratamiento De las enfermedades En este caso Las enfermedades malignas Sino la prevención De ellas Y ahí es cuando Empezamos a hablar Que el concepto De medicina De precisión También se puede enfocar En la prevención Con precisión Y a qué me refiero Con esto A que justamente Todas estas Características Que nos van definiendo A nosotros Como individuos Y que Pues se pueden Almacenar En las grandes Bases de datos Pueden aportar Elementos Para poder Diferenciar A la población Vamos a poner Por ejemplo A la población De nuestro país En distintos Niveles de riesgo Para generar Enfermedades No únicamente Enfermedades Neoplásicas Sino cualquier Enfermedad Sobre todas Las enfermedades Crónicas Y eso Pues ya se ha visto Cada vez más Que existen Genes Que existen Marcadores Que definen Poblaciones De mayor o menor Riesgo Para desarrollar Por ejemplo Diabetes Para desarrollar Varios de los tumores Malignos Para desarrollar Incluso Enfermedades Psiquiátricas Esto es importante Porque conociendo Y detectando En tiempo A estos individuos Se les pueden Brindar Medidas preventivas Mucho más Eficientes Medidas preventivas Que además Harían más Eficientes Los recursos Para La prevención De enfermedades A nivel General En la población General Si consideramos Un país Tan extenso Como el nuestro Que es México En el cual Pues simplemente En cuanto A costumbres Y alimentación Exposición Ambiental Podemos ver Grandes diferencias En la población En el norte De nuestro país En el centro O en el sur De esta misma Forma Podemos adicionar Características Biológicas Que puedan Influenciar Justamente En la respuesta Que los individuos Tenemos Hacia cualquiera De estas Variantes O variables Ambientales Y que Justamente Nos condicionan A ser A tener Un mayor riesgo O incluso A tener Un menor riesgo Estar protegidos Para desarrollar Enfermedades En el futuro Y creo que aquí Es donde Puede tener Un mayor impacto En la salud Pública De nuestro país ¿Por qué? Porque justamente El detectar Individuos Sensibles Susceptibles A ciertos Efectos Deleterios Del ambiente Pues Puede tener Una mayor base De aplicación Por ejemplo Por ejemplo Aquí ven Ustedes En el caso De Cáncer De mama El estimado Anual De casos De cáncer De mama Que era En 2018 Llegaba A cerca De los 30 mil Si sabemos Que de esos 30 mil Entre el 10 Y el 15 Por ciento Son de Origen Genético Y si se Realizan Este número De pruebas Que no va Más allá De mil Quinientas Mil Trescientas Pruebas Se pueden Detectar Un número Importante De mujeres Que tienen Condiciones Genéticas Que las hacen Más susceptibles Para el desarrollo De cáncer Y estas mujeres Se están Beneficiando De un Seguimiento Cercano Y la Potencialidad De tener Una detección Oportuna De su tumor Que brindaría Un mejor O un mayor Éxito En su Tratamiento Inclusive En estos casos De cáncer De mama Se pueden Hablar De medidas Profilácticas Esto es Justamente El concepto Que debemos Nosotros Implementar Creo yo En En el Sistema De salud En méxico Empleando La metodología Las metodologías De la medicina De precisión Para esto Se requiere También Inversión Aquí Vemos Por ejemplo Los esfuerzos Que han hecho Los gobiernos De distintos Países Para conocer Las variantes Genéticas En este caso Que pueden Determinar Algún Tipo De riesgo Al desarrollo De enfermedades Dentro De su población Y como Ustedes Pueden Ver Y nada Más Quisiera Que se Concentraran En Pues El Programa Que está Llevando a cabo China En donde La iniciativa Que es Una iniciativa Gubernamental Pues Tiene como objetivo La secuenciación De 100 millones De genomas De su población Esto representa Una proporción Importante De su población Que puede Brindar Justamente El conocimiento De variantes Que afecten Precisamente A estos A estas A estas Personas Y esto Nos lleva A que Pues en cada País Cada grupo Étnico Puede tener Diferentes Condicionantes Y características Biológicas Y que Los Modelos Que se Crean En Alguna Población Definida Pues no Necesariamente Tienen por qué Aplicarse O ser Válidos En otras Poblaciones De manera Que Estos Esfuerzos Tienen que Ser hechos Localmente Y esto Ya lo hemos Visto Y ya hemos Tenido Experiencia En México Al tratar De adoptar Modelos De Evaluación De riesgo Que No Son Tan Eficientes Como Lo Son En Otros Países Y esto Se debe A que Muchos De Esos Modelos Están Basados En el Estudio De Poblaciones Caucásicas Nuestro País Que Es Tan Diverso También Genéticamente Pues Necesita Justamente Hacer Ese Tipo De Estudios Si No Los Hacemos Nosotros Nadie Más Los Va A Hacer Y Nosotros Los Necesitamos Para Implementar Justamente Las Medidas De Prevención Que Pueda Brindarse A Través Del Concepto De Medicina De Precisión Y Esto Es Justamente Un Esfuerzo Que El Inmegen Junto Con Otras Instituciones Públicas Y Privadas Está Empezando Ya Pues A Redondear A Tener Ese Esfuerzo Coordinado Para Crear Esas Grandes Bases De Datos Que Se Puedan Compartir Y Que Puedan Analizar Justamente Esas Variantes Genéticas Que Influenciadas Por Variables Ambientales Pues Puedan Inducir O Tener O Brindar Un Mayor Riesgo A Una Población Determinada Dentro De Nuestro País Este Este Esfuerzo No Es Un Esfuerzo Pequeño Es Un Esfuerzo Mayúsculo Y Por Lo Tanto Debemos Sumar Los Esfuerzos Que Cada Una De Las Instituciones Tanto Públicas Como Privadas Puedan Hacer El Tener Los Bancos De Datos Que Se Generan En Estos Estudios A Los Cuales Estamos Acostumbrados No Solo Desde Invergencia De Otras Instituciones Públicas Y Que Estos Bancos Puedan Ser De Acceso Público Es Fundamental Porque Es Fundamental Porque La Información Compartida Permite Crear Estudios Que Tengan Una Mayor Fuerza No Solo Estadística Sino De Impacto Dentro De Toda La Comunidad De Nuestro País De Tal Forma Que También Hay Que Trabajar Sobre La Normatividad Que Existe En México Para El Acceso A La Información Generada De Todos Estos Proyectos Que Muchas Veces Son Financiados Con Recursos Públicos Y Por Lo Tanto Creo Que Deben Ser De Acceso Público Respetando Obviamente El Origen De Las Propuestas Y Dando Tal Vez Algún Tiempo Durante El Cual Puedan Ser Pues Únicamente Consultados Por El Equipo Original Habrá Que Ver Y Justamente Platicar Con Todos Los Actores Que Estamos Sumados En Este Tipo De Trabajos Para Encontrar Cuál Es La Mejor Forma De Compartir Esos Datos Para Poder Obtener El Mejor Provecho Los Grandes Retos Que Tiene La Medicina De Precisión Son Justamente La Implementación O Los Que Trae Consigo El Tratar De Implementar Ese Conocimiento Que Se Genera En Medidas De Salud Pública En Promedio Se Tardan 17 Años Para Implementar Los Resultados De Una Investigación En La Práctica Clínica Y Esto No Solamente Depende De Que Los Estudios Generen Datos Confiables Reproducibles Que Con Todo El Rigor Científico Puedan Ser Evaluados Sino También Depende Muchísimo De Que También Sean Aceptados No Solo Por La Comunidad O Los Pacientes Sino Por La Comunidad Médica La Comunidad Médica Tendrá Que Convencerse De La Necesidad De Emplear Este Tipo De Herramientas Para Para Manejo Diario De Sus Pacientes Y No Estoy Hablando De La Comunidad Médica Del Tercer Nivel El Nivel Más Especializado Estoy Hablando También De La Comunidad Médica Que Se En El Primer Nivel El Primer Contacto Que Tienen Con Los Individuos Potencialmente Enfermos Es Importante Que Exista La Comunicación Hacia Ellos Y Se Les Convenza De La Utilizar Estas Herramientas Para Esto Hay Que Integrar Iniciativas Iniciativas Que Nos Lleven Justamente A Obtener Información De Nuestra Población De La Forma Más Rápida Y Eficaz Y Para Esto Los Recursos Públicos Creo Yo Que No Son Suficientes Para Esto Hay Que Sumar A La Iniciativa Privada Porque Además Todo Esto También Tiene Que Ir Relacionado Con El Desarrollo De Nuevas Formas De Comunicación En Los Sistemas De Salud De México A Que Me Refiero Con Esto Pues Que Es Importantísimo Tener Estos Expedientes Que Puedan Ser Consultados En Distintos Sitios Estos Expedientes Electrónicos Que Contengan La Información Mínima Y Homogénea En Distintas Instituciones Para Que Se Puedan Justamente Hacer Las Asociaciones Que Se Tienen Que Hacer Entre Los Lo Que Se Observa En El Laboratorio Y Lo Que Se Observa Ya En El Campo Clínico Y Epidemiológico Esto Nos Lleva A Plantear Como Les Comentaba Lo Que Se Llama Ahora La Salud Pública De Precisión Es decir El Uso De La Información Sobre La Composición Genética Y Bioquímica De Los Individuos En La Implementación De Intervenciones De Salud Pública Dirigidas Esto Hará Que Las Intervenciones Preventivas Se Puedan Dar De Forma Precisa Dirigidas A Los Grupos De Riesgo Que Más Los Necesitan Haciendo Mucho Más Eficiente El Uso De Nuestros Recursos Como Ustedes Ven Aquí Los Componentes Importantes Tienen Que Ver Con La Composición Genética La Bioquímica Del Individuo Y Obviamente El Ambiente Y El Estilo De Vida Todo Esto Genera Datos Que Deben Ser Analizados De Forma Pues Consistente Por Grupos Bioinformáticos Para Poder Entonces Crear Modelos De Riesgo Que Son Específicos Para Cada Parte De La Población Que Componen A Nuestro País Creo Que Es Importantísimo Generar Y Promover Un Programa Nacional Estratégico Para La Investigación E Implementación De La Medicina Genómica En Donde Es Necesario Implementar El Traslado De La Genómica En El Sistema De Salud De México Aquí Están Las Características Que Debe Tener Un Programa Como Este Pero Creo Que Es Fundamental Y No Está Enlistado Aquí El Que Se Formen Generaciones Futuras Que Se Formen Nuevos Investigadores Nuevos Epidemiólogos Nuevos Recursos Humanos Que Participen En El Desarrollo De Políticas De Salud Pública En México Y Que Tengan Estas Ideas Y Estos Conceptos Bien Bien Fundamentados Y Muy Absorbidos En Su Conciencia Y ¿Por qué Me Me Refiero A Esto Porque Creo Que Justamente Uno De Los Objetivos Que Tiene El Inme Gen Y Justamente A Través De Congresos Como Este De Reuniones Como Esta En Donde Están Reunidos Estudiantes De Distintos Grados Sepan Que Su Formación Va A Tener Una Repercusión Importante En Cómo Se Van A Manejar Las En En El Futuro En México Y Es Fundamental Que Ustedes Piensen Siempre En Que Independientemente De Que Su Trabajo Sea En El Laboratorio O Que Sea Detrás De Una Computadora Haciendo Análisis Informático Los Resultados Que Ustedes Generen Van A Impactar Y Podrán Y Deberán Impactar En La Salud Pública De Nuestra Población Y El Objetivo Principal De Esto Es Justamente El Crear Una Mejor Calidad De Vida En Cada Uno De Nosotros Los Mexicanos Ese es El Trabajo Que Tienen Todos Ustedes En El Futuro Ese es El Reto Que Tienen Todos Ustedes Desde Ahora Y Espero Que Esta Institución Les Brinde A Ustedes La Oportunidad A Todos Aquellos Que Estén Ahora O Bien Ya trabajando En el Instituto Pensando En Venirse A Realizar Algún Estudio Ya sea De Pregrado Posgrado En Nuestras Instalaciones El Instituto Tratará Justamente De Brindarles Las Oportunidades Para Llevar Esto A Cabo Y Siéntase Parte Del Cambio Que Debe Generarse En La Apreciación Que Debe Tener La Medicina En México Y Cómo Justamente A Través De Esta Planeación Estratégica Se Pueden Crear Respuestas Que Nos Van A Beneficiar A Nosotros Como País No Debemos Esperar A Que Esas Respuestas Provengan De Estudios Realizados En Otros Países Porque No Van A Tener El Contexto Que Ustedes Tienen Siéntanse Pues Muy Afortunados De Tener Estas Oportunidades Y Pues Brinden Toda Su Apertura Toda Esa Brillantez Que Ustedes Tienen Para Tratar De Solucionar Estos Problemas Les Agradezco Su Atención Y Espero Además Que Disfruten Muchísimo Esta Reunión Estudiantil Muchas Gracias Un Saludo A Todos Y A Todas Soy La Doctora Lorena Orozco Titular Del Curso De Posgrado De Alta Especialidad En Medicina Genómica Maestra Y Doctora En Ciencias Además De Médico Cirujano Y Quiero Invitarlos A Que Se Inscriban Al Curso De Posgrado De Alta Especialidad En Medicina Genómica El Proyecto Genoma Humano Surgió Como Una Iniciativa Para Descifrar La Secuencia De Los Genes Entender Su Funcionamiento Y Entender Sus Implicaciones En La Salud Y La Enfermedad Con Esto Nace La Medicina Genómica A 20 Años De La Secuenciación De Genoma Humano Estamos En Una Nueva Era Que Es La Medicina De Precisión En 2013 En Este Instituto Nos Vimos De Alta Especialidad En Medicina Genómica Para Todos Los Médicos Especialistas Que Tuvieran El Interés De Aplicar El Conocimiento Genómico A La Salud De Sus Pacientes Los Objetivos Del Curso Es Que El Médico Especialista Aprenda A Integrar El Conocimiento Genómico Entender La Biología Y Los Mecanismos Moleculares De Sus Pacientes Que Conozca Las Herramientas Fundamentales Que Se Utilizan En La Medicina Genómica Y Que Se Pueden Aplicar Potencialmente Para El Diagnóstico La Prevención Y La Predicción De Enfermedades Y Por Último Hacer Énfasis En Una Medicina De Precisión Poder Aplicar Todo El Conocimiento Genómico Integrado En Beneficio Y En La Salud Del Paciente El Grupo De Profesores Que Integramos Este Curso Somos Profesores De Muy Alto Nivel Especialistas Con Conocimiento Profundo En La Genómica En La Metabolómica En La Transcriptómica Proteómica Y En La Epigenómica También Se Manejan Cursos De Informática Avanzada Para Poder Analizar E Integrar Todo Este Conjunto De Datos Masivos Que Se Generan De Nuestros Estudios El Curso Abarca Desde El Estudio Del Conocimiento Básico Del Genoma Humano Hasta La Farmacogenómica El Estudio Genómico De Las Enfermedades Comunes Como Las Metabólicas El Cáncer Y También El Diagnóstico Molecular De Las Enfermedades Hereditarias O Genéticas Nos Vamos Hacia Una Medicina De Precisión En Este Curso Han Egresado Cerca De 38 Estudiantes Todos Especialistas De Diferentes Especialidades Estamos Por Concluir La Décima Generación Del Curso Con Muy Buenos Resultados Tenemos Una Historia De Alumnos Y De Especialistas Que Ahora Son Grandes Profesionistas Si Usted Es Un Médico Especialista Lo Invitamos A Que Se Inscriba Las Inscripciones Están Abiertas Para Cualquier Duda Cualquier Requisito Que Usted Necesite Saber Por Favor Consulte El Portal De Nuestra Institución En Instituto Nacional De Medicina Genómica Muchas Gracias